No, estuvimos dialogando y no hubo un acuerdo y bueno, el Ministerio de Trabajo nos citó para el día martes a ver si hay alguna posibilidad de llegar a una solución. ¿Y por dónde pasa la solución? ¿No hubo ninguna propuesta en el Ejecutivo? No, porque el Ejecutivo está mirando números que no puede terminar de pagar los sueldos y el aguinaldo de este año. ¿La audiencia tenía que ver solamente con el tema recolección? ¿O se trató, digamos, de la situación en general? No, se abrió el tema recolección y se abrió también esta posibilidad, por más que nos citen para el día martes para el otro tema. ¿Así que va a comunicar eso ahora, el paro sigue? Sí, sí, sigue hasta... Bueno, tenemos que ver si seguimos de paro el martes o venimos acá y después vemos. ¿Se va a analizar cuándo? ¿Ahora mismo? No, no, tenemos hasta mañana. Hasta mañana seguimos con las medidas de fuerza nosotros. ¿Por lo pronto recolección, que es lo que preocupa a la gente, hasta la semana que viene no hay novedades? No, porque ellos trabajan el lunes, no sé si van a trabajar, ahora les voy a comunicar a ver si van a trabajar, porque ellos lo cobran ese día, así que por ahí trabajan o siguen con las medidas de fuerza.